Que nos haya recibido con un vasito de agua también. Que me estaba contando testimonio de cáncer. ¿Qué tan avanzado tenía su cáncer? El nivel 4. ¿Decidía usted quimioterapias? Sí. Duré un año. Y a mí me detectaron cáncer el 4 de febrero del 2019. ¿El 2019? Exacto. Yo no sabía. A mí no me pegaba un dolor aquí como en el estómago. Fui al doctor y ya me dijeron que traía un tumor canceroso en la matriz. Entonces el cáncer estaba caminando mucho. Se regó al hígado y pues cuando me hicieron la cirugía me sacaron un tumor más grande que un melón. En el hígado no pueden hacer nada porque tenía muchos tumores y estaban regados. Aparte de lo que le sacaron, ¿tenía otros tumores usted en el hígado? Me daban pastillas para dolor porque sí me dolía el hígado. El 7 de febrero me metieron a escanear el tubo. Pues me dieron una mala noticia que mi cáncer no se me va a quitar. Que a mí nomás me quedaban meses o por lo mucho un año. ¿La distorsión? Sí. Pues el de las últimas palabras de Dios, la especialista me dijo, tienes que hablar con tu familia. Llega un esposo y mis hijos a trabajar. Estaba contando lo que le dijo el doctor que hiciera a su familia y su nuera escuchó. Y su nuera fue la que le dijo, necesito recomendarle algo. Sí. Y mi nuera llegó, vive con una tía. Su tía estaba tomando emojito. Y la tía le dijo a mi nuera, dame un teléfono a tu suegra, yo quiero hablar con ella. Y entonces sí, la señora otro día me habla y me dice, yo tenía un problema, que a ella le dolía mucho su cerebro y sus piernas, que su vista se le estaba borrando. Y entonces me dijo, y yo tengo dos semanas usando emojito y va a creer que en dos semanas yo estoy recuperando mi vista. No tengo dolor desde cerebro, nada. Entonces yo no la pensé dos veces. ¿Usted qué dijo? Esto es para mí. Sí. Vamos a calar lo mismo que tú estás tomando, yo lo quiero. Sí. ¿Cuántos días o semanas usted o mes comenzó a sentir una diferencia a usted? Pues no sentía yo nada. Yo me di cuenta hasta que no me volvieron a chequear mi sangre. Entonces ya de ahí me dijo la especialista, no podemos meterte en medicina porque no ocupas. Entonces yo le dije, ¿por qué? Dice, porque tus niveles de cáncer están bajando. Dice, porque tus niveles de cáncer están bajando. Y es cuando usted se da cuenta de que algo está pasando. Algo está pasando, este, gran testimonio. Antes de que yo empezara a tomar el mojín, te digo que yo traía dolor en el hígado. Siempre traía mi dolor, mi dolor, mi dolor. Sí vi resultados en el hígado como a los dos semanas. Sí sentía como un piquetito, pero ahorita hasta la fecha no tengo dolor. Tuve otra cita con la doctora y ya me dijo, ellos no creían. Ellos como que no creían que mis niveles estaban bajando. Me dijo, no sé qué es lo que está pasando en tu cuerpo. Cada semana, todos los miércoles, me mandan a sacar sangre. Todos los miércoles, sacar sangre. Como a los tres semanas, ella me habla y me dice, ¿sabes qué? Yo pienso que el laboratorio donde te estoy mandando, no están haciendo los exámenes bien. Tienes que venir a Sacramento, a un hospital, a hacerte aquí los exámenes. No creían porque usted era una paciente enferma y estaban viendo que había algo que prácticamente, entre comillas, milagroso, ¿no? ¿Cómo es posible que tú estabas enferma, tu sangre estaba así y esto no puede ser, no puede ser berta prácticamente? ¿Y qué hicieron? ¿La mandaron a otro lugar? Josie Davis. A Josie Davis, de Sacramento. Y allí me dijeron, te tienes que esperar una hora para darte los resultados porque si la sangre sale como antes la tenías, te vas a quedar en el hospital. Sí, obviamente, sí. Y si no, te vas a ir a tu casa. Sí. Y pues esperé una hora. Y cuando esperé una hora, ya me dice, ¿sabes qué? Están bajando más que la semanita. Están bajando más que la semanita. Uf, güey. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Y yo dije, ay, gracias a ese mojín le digo que está haciendo ese milagro. Y más, pues Dios. Claro que sí, nosotros creemos que Dios puso medicinas en la tierra, dice eclesiástico, para que el hombre prudente no las desprecie. Usted me comentó que iba a haber otro examen de su, de un escáner o algo así. El día primero, ya me lo hicieron, el día primero y ayer me dieron los resultados. A ver, díganos, si se puede. Porque tenía muchos humores alrededor del hígado y dice que ya se están desapareciendo. Wow. Se están desapareciendo. Del 1 al 10, ¿qué dolor siente usted? ¿Cómo se siente? Yo la verdad no siento nada de dolor. Y antes me daba mucha energía. Anda, anda, para aquí, para allá. Le digo que gracias a Dios.